Con estas consignas avanza el décimo día de protestas en Colombia. Miles de personas siguen expresando su malestar social. Las manifestaciones han sido en su mayoría pacíficas, llenas de música y colorido, que contrasta con los actos de vandalismo y saqueos aislados y ajenos a las protestas, así como los excesos policiales ocurridos principalmente en Cali. Esto sucede mientras el presidente Iván Duque sostenía una reunión con fuerzas opositoras de centro en sus primeros contactos por intentar abordar la crisis que tiene al país en el abismo. La jornada de contactos comenzó en la Casa de Nariño, con líderes de la Coalición de la Esperanza, alianza política de centro izquierda para las elecciones de 2022, quienes le pidieron al jefe de Estado diálogo genuino con los organizadores de las protestas para hallar soluciones al descontento social. Y es que diferentes estamentos como el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos y España, entre otros, tienen su foco de atención en Colombia y piden al gobierno diálogos para salir de la crisis al tiempo que condenan la brutalidad policial, que ha dejado al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo, cifras que la ONG Temblores eleva a 37 homicidios.